Come va EPS volvió a incumplir con los pagos a la EPS encargada de las terapias a niños en condición de discapacidad. Por esa razón los pequeños dejaron de ser atendidos. Doy mi vida por ella, entonces que me la atiendan bien. Es un derecho adquirido por ley. Me siento mal, bajo de ánimos. El temor de los padres de familia es que la EPS deje de atender a sus hijos definitivamente. Los médicos tratantes de nuestros hijos mandan cierta cantidad de terapias y Come va está pegado en que no, que son las que ellos quieren dar. Porque si nos les están mandando 60 terapias, Come va nos recorta 36. Quienes padecen esta situación insisten en que continuarán haciendo plantones cada vez que sea necesario. Come va hasta la fecha pues nos ha dilatado como todos los procesos. La rehabilitación nos da un mes sí. Al mes siguiente que ya no hay dinero para cancelarle a la EPS. Come va EPS por ahora no se ha pronunciado sobre la situación. Noticias Telemedellín conoció extraoficialmente que las directivas regionales se comprometieron en reunión privada con los padres a solucionar cada caso.